Bajo el inclemente sol y largas noches de trabajo, el equipo de la Gobernación, Alcaldía y Ministerio de Aguas tiene más de 264 horas haciendo grandes esfuerzos para lograr reparar la tubería de 42 pulgadas que mantiene sin servicio de agua a parte de Guanare. En tiempos difíciles, contamos con un gobierno responsable que atiende a su gente.